Hola, mi nombre es David Alva de Yes Automation y en este video quiero mostrarte un producto muy especial, la ventosa o gripper magnético. Si te preguntas por qué ventosa o gripper, déjame te explico. Se le llama ventosa o gripper porque este producto nos permite transferir piezas de un lugar a otro mediante magnetismo. Esto quiere decir que solo funciona con piezas a base de acero. Su funcionamiento es simple, ya que no se necesita de vacío para poder manipular este equipo. Lo que sí es necesario es aire comprimido, pues el funcionamiento de este equipo es el de un cilindro común. Cuenta con dos cámaras internas a las cuales se les aplica aire para poder mover el émbolo junto con el imán. Cuando aplicamos aire a la cámara superior, provocamos que el émbolo junto con el imán bajen, magnetizando así la superficie, permitiéndonos sujetar la pieza. De forma contraria, cuando aplicamos aire a la cámara inferior, provocamos que el émbolo junto con el imán suban, desmagnetizando así la superficie, provocando que la pieza se libere. Algunas de las ventajas de tener este equipo son, sencillo de usar, no necesitas vacío, sostiene la pieza incluso sin suministro de aire, gran fuerza de sujeción, sujeción de piezas ferromagnéticas con orificios y no uniformes. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si tienes alguna duda sobre el equipo o tienes alguna aplicación, no dudes en contactarnos. Te dejo las redes sociales aquí debajo. Muchas gracias.